El lunes continuamos bajo influencia anticiclónica y además la situación atmosférica va a propiciar una entrada de aire polar que va a hacer que desciendan las temperaturas significativamente. En cuanto al estado de los cielos, por la mañana cielos despejados en la ciudad de Vigo, algo más de nubes que podríamos tener al norte en cuanto vaya avanzando el día, esas nubes pues irían disipando para en general tener un día de cielos despejados durante toda la jornada. Los vientos van a ser de nordés, serán en general flojos aunque podrían ser moderados en algunos momentos del día y las temperaturas como les decían descienden tanto las máximas como las mínimas. En Vigo esperamos esa mínima de 4 grados, 4 en Bayona también, 4 en Cangas al igual que en San Senso, 3 en Pontevedra y una mínima de 0 grados en Lalín. Las máximas también descenderán, en Vigo esperamos esa máxima de 13 grados, 12 en Bayona al igual que en San Senso, 12 en García, una mínima de 9, una máxima de 9 que esperamos en Estrada. Gracias por su atención.